Si yo tuviera una escoba ¿Cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero Barrería el dinero, que es la causa y el motivo de tanto desespero Segundo, lo que haría yo segundo Barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba ¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba ¿Cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, valería el primero la causa y el motivo de tanto desespero Segundo, lo que haría yo segundo, valería bien profundo todas cuantas cosas que se deben corrobar los mundos Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba 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 Gracias por ver el video.